hola a todos bueno pues ya estáis viendo que no son sandra y paloma tenemos otro vídeo con retos de futbolistas y no son ellas me da pena pero yo no estoy nada mal acompañada la verdad así que no me voy a quejar estamos con jenny hermoso jugadora del barça y de la selección olga carmona jugadora del real madrid de la selección y les voy a retar yo no voy a participar porque es verdad que bajaría bastante la calidad del vídeo entonces bueno no queremos que bajen las visualizaciones les voy a hacer dos retos a ver quién gana de las dos y además va a haber preguntas pues un poco incómodas a ver si nos quieren contestar o no vale hombre lo suyo sería mojarse no pero yo soy una persona chicas entonces dos retos vale el primero uno va a ser de reflejos y otro de precisión que los voy a ir explicando poco a poco así que vamos a empezar cada una va a estar en un lado vale entonces este es el valor número uno este es el valor número dos y yo voy a decir números y tienen que llevarse el balón quien se lleve el balón pues un punto y quien no pregunta incómoda vale entonces chicas colocados por favor a ver vale voy a ser el bar voy a estar aquí y listo vale entonces uno y dos dos se lo ha llevado bien y por poquito por poquito pero se lo ha llevado bien y muy larga es lo que tiene y uno ochenta yo que sé pues vale pues pregunta incómoda para olga carcón cojo que la tienes delante que es lo peor y lo mejor de jenny hermosa en el campo cuando lo bueno y lo malo cuando te enfrentas a ella tú lo puedes lo contrario sea con ella es bueno pero cuando juegas en contra selección todas de la selección y estás con ella en el campo que es lo mejor y lo peor porque te saca una falta de la nada de la nada y lo mejor pues yo creo que su zurda y su golpeo de cabeza no no sé por qué yo sabía que algo de la zurda iba a decir pues vamos a por la siguiente alguna vez has criticado a alguien y de repente ha aparecido o te ha escuchado en plan eso viene en plan que eso pasa no silencio incómodo de me estábis hablando no vale pues sí pues algo la han pillado criticando como a todo el mundo yo creo vamos a por la tercera son cinco que no lo he dicho no lo ha pisado vale ahora es jenny la que ha perdido y le vamos a preguntar cuál es la situación que más vergüenza has pasado en tu vida que me muero de vergüenza tierra trágame pero que tenía mucha pues que tengo una muy embarazosa presa no la voy a contar porque la venta vamos a ver está subiendo aquí el nivel y la gente que lo va a decir tío ahora quiero saber claro como aquí los entre hay entrenadores al final pues tienes que decir cuando entras cuando no entras y yo un día me estaba cambiando pues claro no esperaba que fuera a entrar nadie y yo estaba sin nada sin nada y entró jorge y yo creo que seguramente 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 pero cuando tenéis que preguntar claro claro vale pues nos quedamos ahí con eso apuntado suele pasar también claro si eres futbolista y te entrena a un hombre pues al final abren la puerta no puede pasar 2 eso casi no es así que vamos a repetir ahora sí ahora sí ahora sí me la había llevado yo el bar ahora sí vale pues vamos a por esta última pero bueno creo que todo se queda claro a ver obviamente en el campo te cabreas que también nos ha pasado nos ha pasado que haces por qué no me has pasado pero bueno luego creo que todo se queda claro a ver obviamente en el campo te cabreas que también nos ha pasado nos ha pasado con cuando bajos contra otros equipos pero bueno para mi punto de vista y de fútbol al final se queda siempre en el campo pero soy de las que si que me puedo me puede molestar y demás pero si hay algo que no o que veo que no ha sido muy normal pero si luego es un lo siento un perdón no pasa nada a mí lo que más me enfada es el que a ti te moleste algo y yo no lo vea de esa manera y aunque a ti te haya molestar no te haya dicho lo siento perdón así te bueno pues ahí la explicación de ella y vale vamos a por la última uno se repite porque yo bueno es decir que no lo ha tratado pero se la llevado entonces bueno la última pregunta va para holga holga es verdad que ha lanzado la pelota legisimos pero la ha tocado antes entonces a ti te gusta estudiar tú has estudiado mucho en tu vida y estudio y estudias vale alguna vez has copiado en algún examen no me dio tiempo a estudiar porque iba en autobús y ese día me pillaron pero le puse cara de bueno al profesor digo mira perfecto que no sé copiar claro yo levanté la mirada tenía el móvil aquí cuando copiaba en el móvil las nuevas generaciones yo copiaba un papelito no porque se requería más tiempo claro claro y cuando levantó la cabeza veo al profesor hago con la pierna pum en la mesa y ya se me quedó mirando en plan que hace y me levanté así digo no tengo nada me he hecho nada que estaba riendo me cogió me puso un cero como el folio de granja digo no te aprobaría porque vamos una cosa es que no te de tiempo vale pues te has copiado alguna vez jenny no tenía que preguntar pero nunca 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 no te creo no te creo digo yo creo que ha copiado todo el mundo en la vida el 90% vale chicas pues ya está hoy ha sido rapidito ha sido divertido poneros aquí las dos porque quiero porfa que me enseñeis yo tengo aquí la camiseta de la euro la camiseta local que es una pasada pero quiero que me enseñeis la visitante que lleváis vosotras que esperemos que nos dé muchas alegrías en la euro que yo creo que sí yo creo que sí pero bueno no voy a decir nada por no gastarlo pero yo creo que nos dará muchas alegrías así que nada oye un placer de verdad que fue en el patio un placer que te pases Olga pero es verdad que tenemos cuenta pendiente con jenny que nos dijo sí sí ya iré sí sí ya iré pero no pusimos fecha no pusimos fecha es verdad hicimos diciembre la vamos a poner estamos en abril puede haber venido en marzo claro y hubiera sido buena pero bueno la tenemos en abril así que nada chicas así que nada chicas muchísimas gracias de verdad no os hago pasar más frío ya os podéis ir a hacer fotos y todo lo que tengáis tenemos a la gente aquí de adidas que gracias por supuesto por invitarnos a esta grabación y que oye que espero que os haya gustado con las dos estrellas aquí de nuestra liga y de la próxima euro gracias chicas muchas gracias Adiós.